Nieta de Constantino Salterí, hija de la uruguaya Constanza Salterí y el italiano César Pasera se trasladó a Buenos Aires en 1906, para seguir una carrera de actriz siendo descubierta por Armando Di Cépolo. Formó parte de la Compañía de los Hermanos Podestá donde estrenó con las alas rotas de Emilio Berisso alcanzando más de 350 representaciones y luego su propia junto a su esposo Héctor Quiroga. Realizaron una gira europea obteniendo éxito destacable especialmente en España, Portugal y Francia. Trabaja con Carlos Gardel, Florencio Parravicini, Lola Membribes, Pablo Podestá, Blanca Podestá y Alfonsina Storni. Después de la Semana Trágica, es una de las fundadoras de la Asociación Argentina de Actores. En cine filmó nueve películas entre 1916 a 18 hasta su consagración en Juan Sin Ropa de 1919 del director francés Georges Benoit. Luego protagonizó Viento Norte de Mario Sofisi junto a Enrique Muño, Elías Alipi y Orestes Cabilla en 1937 y 20 años y Una noche de Alberto de Zabalía con Pedro. López Lagar y Delia Garcés. También trabajó en radioteatros entre 1930 y 1945. En su compañía trabaja en 1939. La actriz Eva Duarte en la obra Mercado de Amor en Argelia. Recibió condecoraciones en Portugal, México, Cuba y Chile donde Gabriela Mistral la declara la primera mujer en considerar a Latinoamérica como una sola tierra. Su hija fue la actriz Nélida Quiroga. En su casa natal funciona hoy el Museo Camila Quiroga. En el año 2008, el realizador Gerardo Panero creó un film documental biográfico sobre la vida de la actriz titulado La revelación de nosotros mismos que contó con la investigación del señor Claudio Hermosa quien a su vez escribió un libro sobre su vida y obra titulado Camila Quiroga, glorias en vísperas del olvido.